Los regantes de la cabecera del Segura se sienten indignados ante el expediente que pone en marcha los pozos de sequía para trasladar agua del sur de la provincia de Albacete a Murcia. La Unión de Pequeños Agricultores de Castilla-La Mancha denuncia que se hará mediante un procedimiento ilegal. Hay una petición inicial de los regantes de un solo proyecto. La Confederación lo tramita como dos para no sobrepasar el agua derivada en los 10 hectómetros cúbicos y así poder utilizar un proceso de impacto ambiental simplificado. Además, aseguran que se trata de una medida que vulnera la ley del trasvase Tajo Segura. Refleja clarísimamente que en ningún momento se puedan trasvasar aguas subterráneas del sur de la provincia de Albacete. Esto es lo que se hace aquí, un trasvase encubierto de aguas subterráneas de una zona con muchas limitaciones. Indican que la región de Murcia ha sufrido varios episodios de lluvia que han provocado inundaciones, por lo que para ellos no tiene sentido que se necesite agua de pozos de sequía. Nosotros no tenemos por qué ser compensatorios a los problemas que tenga el trasvase Tajo Segura, porque en todo caso, ¿qué resulta? ¿Que los recursos y los almacenamientos que tenemos en el sureste de Albacete van en compensación cada vez que haya problemas con el trasvase? Somos la moneda de cambio. Según la Unión de Pequeños Agricultores, esta medida perjudica a más de 3.500 regantes de la provincia de Albacete y piden al Gobierno Regional y a los ayuntamientos de la zona afectada que tomen algún tipo de medida.